Su hija está bien, ha dormido en casa y ha comido aquí, ahora irá para allá. Esa fue la primera gran mentira que recibió Isabel, una de muchas, incontables, desde la madrugada del 15 de marzo de 2015, noche en la que su hija desapareció. Se lo dijo Silvia, amiga de Carolina, pero no había dormido en su casa, no había comido allí y no regresó. Desde entonces la vida ha dejado de ser lo que era, especialmente para su madre, para la madre de Carolina del Valle, que desapareció cuando contaba apenas 14 años. La verdad es que es muy fácil entender los prolegómenos de este caso, que 8 años después todavía no se ha resuelto. Y digo que es fácil porque apelo a las madres y a los padres que nos están escuchando en este momento. Es fácil entenderlo. Esa hija que pide 20 euros para ir a comer con una amiga. Esa hija que después llama para decir, mamá, me quedo a dormir con mi amiga. Esa mañana del día siguiente que no regresa. Y así hasta hoy. Hoy, la madre de Carolina del Valle, que sigue pidiendo justicia 8 años después y que guarda la esperanza de ver con vida a su hija, estará con nosotros y con el resto de nuestros invitados. Este solo es uno de los casos de los que nos vamos a ocupar aquí, en esta nueva edición de La Huella del Crimen. Bienvenidos. La Huella del Crimen Y el protagonista de otro de los casos que vamos a abordar esta tarde en La Huella del Crimen tiene 83 años. Y aunque ya le baila la memoria, recuerda perfectamente el miedo que pasó un 24 de febrero de 2018. Aquel día, los hermanos Escobar, dos colombianos de 25 años, le asaltaron al salir de su vivienda. Portaban dos patas de cabra. Le cogieron del cuello y le taparon la boca para que no gritara. A su mujer la encerraron en una habitación. Arrancaron el cable del teléfono fijo y lo llevaron al sótano para abrir la caja fuerte. Creía que nos mataban, no tenía salida, decía el protagonista de esta historia. Él había sido asaltado tres meses antes de esa fecha también en su domicilio y había recibido una brutal paliza. Ha sido declarado culpable. Podría enfrentarse a tres años y medio de prisión, según pide el fiscal. Pero afortunadamente hoy tenemos algunos datos. Probablemente sea necesario repetir ese juicio. Una noticia reciente del día de hoy. Y que naturalmente nosotros, al menos yo desde luego, celebraría. Porque es un caso de enorme injusticia. Un caso atroz que vamos a contarles de manera muy detallada. Y nos vamos con otro asunto que nuevamente pone a los menores en el filo del delito. Una denuncia ante la Guardia Civil ha encendido todas las alarmas en un colegio de la localidad cántabra de El Astillero. Por medio de chats entre escolares con imágenes absolutamente brutales de vídeos, de fotos de pedofilia y de zoofilia en su peor versión. Y también el acoso de un adolescente por sus compañeros de clase ha desatado una enorme preocupación entre los padres y las madres de los alumnos. Y de aquí nos vamos a ir con uno de los crímenes más macabros de los últimos tiempos en la crónica negra. Les hablo de El Descuartizador de Valdemoro. Con ritual incluido, con bastantes irregularidades y tirando de argumentos tan tremendos como de pronto intentar explicar a la policía que bueno, si cometió uno de los más atroces crímenes que recordamos en los últimos tiempos, es que a fin de cuentas él no había tenido una infancia feliz. Y su padre, cuando era pequeño, le llevaba de prostitutas. Así las cosas, El Descuartizador de Valdemoro. El nombre es Leonardo. Asesinó a la joven Emilce de 18 años, a la que conocía después de haberle realizado algunos tatuajes en fechas anteriores. Sucedió la noche del 15 de octubre de 2019 en un chalet ocupado de Valdemoro. Leonardo intentó deshacerse del cuerpo de la víctima, descuartizándolo y quemándolo en la barbacoa del patio del chalet. Los vecinos, molestos por el olor insoportable de la barbacoa, le llamaron la atención. Y fue entonces cuando Leonardo decidió llamar a su exnovia Celia para que le ayudara a limpiar la casa de sangre y de los trozos de cuerpo desperdigados por todas las habitaciones. Tremendo escuchar las declaraciones y sobre todo podrán también escuchar, según se desprende del sumario que tuvo que hacer tanto la policía como los investigadores en esas tres plantas de ese chalet ocupado de Valdemoro cuando tuvieron que enfrentarse a este caso verdaderamente atroz. Asuntos que vamos a analizar esta tarde con nuestros invitados, Alfredo Perdiguero, subinspector de policía. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jorge Vázquez, abogado y perito judicial. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, perito judicial no, abogado a secas. Abogado, perdón, este ha sido un fallo mío. He querido ponerte mayor currículum como si el tuyo no fuera suficiente. Alberto Martín, abogado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tan pronto como me indiquen mis compañeros estableceremos contacto con Isabel Movilla. Ella es la madre de Carolina del Valle, que estará hoy con nosotros en esa lucha absolutamente encarnizada por saber qué es lo que ha pasado. Quería sondear la opinión del plató, del estudio de nuestros invitados sobre este caso. Han pasado ocho años y no se ha encontrado el cuerpo. La madre todavía guarda la esperanza de encontrar a su hija con vida. Yo, bueno, hay muchas contradicciones, muchas mentiras. Se mantuvieron en el tiempo las mentiras por parte de las niñas, de las amigas de Caroline. Los Mossos llevaron una investigación en principio como persona desaparecida, luego como persona muerta por acto violento. Hay muchas cosas que yo creo que son oscuras, más que claro oscuro. La audiencia provincial, luego a raíz del testimonio del chaval que se supone que es el último que la vio, no quiso ampliar la declaración y no quiso ampliar la denuncia de ese chaval o los datos que aportaba el chaval porque decía que había declarado y no quería hacerlo. Pero desde luego muchos claros oscuros en esta chica y desde luego no sabemos qué pasó. La verdad es que Isabel, la madre, no está muy contenta ni con la investigación ni con la policía. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones cuando finalicemos este caso que a mí por lo menos me produce una profunda tristeza. Como padres y como ciudadanos, ocho años sin saber nada y sobre todo como apuntaba Perdiguero, este es un caso lleno de irregularidades. Efectivamente, a mí me gusta ser siempre prudente la interpretación de la praxis judicial porque muchas veces no comprendemos cosas de un procedimiento hasta que estamos dentro y aparece algún dato, nos revela alguna información que nos hace entender por qué los derroteros de un juicio van por donde van. Pero en este caso, según lo que hemos leído en prensa, hay cosas, efectivamente, como dice Alfredo, muy extrañas. Hay demasiadas contradicciones entre los testigos y a mí me llama poderosamente la atención testimonios, o mejor dicho, no testimonios, de testigos que se han negado a declarar cuando es una obligación legal, está recogido en la ley de justicia antucriminal en la Constitución Española. Esto me ha llamado poderosamente la atención leyendo toda la documentación, cómo alguien puede negarse a declarar. Puedes hacerlo si tienes que declarar, ¿no? Si eres investigado. Claro, pero no era el caso. Como testigo tienes obligación bajo pena de multa y si persiste en el no llamamiento, pues puede ser perseguido por un delito de sobrevivencia judicial. No consta que haya testimonios de persecución de este tipo de delitos y lo que sí que consta es que se han negado a declarar personas que al parecer ocultan cosas, personas que saben cosas, que oculta información y me extraña muchísimo que el tema esté como usted, sin que estas personas hayan librado testimonio. Alberto. Yo comprendo perfectamente a la madre porque ocho años es una barbaridad en un procedimiento penal. Parece claro que cuando pasa tanto tiempo, bien las investigaciones policiales o bien las diligencias judiciales no se han llevado a cabo correctamente. El hecho de llevarlo al principio como una desaparición y después como si fuera un homicidio son especulaciones e hipótesis. Por lo que yo sé, creo que no es que se negara a declarar el testigo, sino que la audiencia no consideró conveniente que volviera a declarar porque ya había declarado. Cuando se practica una declaración, para que se vuelva a practicar a instancias del órgano judicial, tienes que darle un argumento, una motivación, una circunstancia. Es decir, algo que sabe, algo que no dijo, algo que se le olvidó, alguna evidencia, algún elemento nuevo. Pero llamar a declarar a una persona que ha declarado, sin más, porque crees que no ha dicho todo lo que tiene que decir, no es suficiente. Y probablemente por eso la audiencia se negó. Por eso parece ser que no se ha seguido ningún procedimiento por desobediencia. Porque si un testigo, en un caso como este, supuestamente tiene una información que no está dando y se niega a declarar, puede llamársele a declarar como investigado y entonces sería mucho más complicado para él. Hubo alguno, Alberto, eran menores, hay que recordar que son menores. Hubo algún niño que aconsejado por los padres o por ser menor no quiso declarar y la Fiscalía de Menores no entendió que fuese información que pudiera aportar para investigación. Pero sí que hubo alguno de estos niños que no quiso declarar, niñas mayormente. Pero que no lo consideraron relevante. Así lo entendió. Bueno, la verdad es que eran todos menores. Recordamos que Carolina del Valle tenía 14 años cuando todo sucedió, que todo se inició con esta primera mentira. La mentira, bueno, pues que le cuenta a su madre, que esperamos que esté con nosotros en apenas unos minutos. Y desde allí, desde una comida que iba a tener lugar con una amiga, se pierde el rastro después de que el lugar de ir a esa discoteca de menores, ¿no? Porque Carolina pide ese dinero, 20 euros. Y además la madre, cuando está en el cajero para darle el dinero, de alguna manera le advierte, ¿no? De las personas con las que está yendo unos muchachos que, bueno, a la madre no le gustan mucho. Las cosas ya empiezan mal. Se supone que va a ir a una discoteca de menores, pero finalmente parece que no. Parece que la niña se marcha a Sabadell. Allí incluso llegan a un lugar ocupado. Hay un problema con la policía. Tiene que escapar de la policía tanto la niña, Carolina del Valle, como el resto de los menores a los cuales estaba haciendo alusión anteriormente Perdiguero. Todos quedaron en encontrarse aquella mañana, después de esa noche turbia, escapando de la policía en la estación de Sants de Barcelona. Y allí llegaron todos los chavales, pero la que no llegó fue Carolina. Hay una amiga que ha hecho diferentes intervenciones en redes y queremos que escuchen a esta muchacha, Nesrine. Carlos llama a su madre y le dice, mamá, que me voy a quedar a dormir a casa de la Silvia, que no me esperes, que hasta mañana. Y le dice a su madre, a las 12 te quiero para comer. Y le dice, ya sí, que mañana estaré, que a la que me despierte me vengo. Tal, tal, cogemos, nos subimos en el tren, bueno, tal la gente que se venía, nos subimos al tren y nos vamos para Sabadell. Yo recuerdo que en el tren la liamos un montón. Claro, porque sobre las amigas en principio recaen todas las, no voy a decir las sospechas, pero sí desde luego las intenciones de encontrar algún dato que pueda esclarecer este asunto. Después vamos a escuchar a esta muchacha como intenta decir que ella es inocente. Pero es que mantuvieron en el tiempo, durante mucho tiempo, la mentira. Es decir, la mentira que dijo su amiga que ya había salido de casa, que iba camino a Jake y que iba a llegar a comer, las amigas mantuvieron esa versión durante mucho tiempo. Es decir, incluso la madre cuando por Facebook contacta con las amigas preguntando dónde están, todas siguen diciendo que han ido a la discoteca de menores. ¿Por qué? Como si se hubieran puesto todas de acuerdo, llama poderosamente la atención cuando está claro que no fue... Como si estuvieran ocultando algo. Como si estuvieran ocultando algo, efectivamente. Y parece clarísimo que no fue así. Que estuvieron en Sabadell y que... Hay medios en los juzgados de menores, a través de los test que realizan los profesionales, los psicólogos que están homologados también internacionalmente, para verificar a ver si tienen un interés, para ver si tienen una sinceridad, para ver si están manipulando, ocultando algo. Yo creo que eso se tenía que haber profundizado más. Porque en los crímenes en los que hay menores, tanto víctimas como que puedan ser cómplices, autores o testigos, se utilizan estos medios. Y la verdad es que, en general, dan un resultado bastante positivo y se puede verificar o escoger o saber si hay contradicciones relevantes. Quizá esto no se trabajó lo suficiente y se escuchó a los menores, simplemente como si fuera un testigo normal, dijeron lo que dijeran, lo que les conviniera, ocultaron lo que fuera, a lo mejor algún incidente o alguna circunstancia, alguna persona que intervino, o en un momento que la perdieron de vista, o alguna agresión, cualquier cosa que no quisieran profundizar más, y ahí se quedó. Entonces hay lagunas en las que, si no se ha profundizado, a través de verificar la veracidad de los testimonios de estos menores, pues se puede perder la pista. Hay un momento en el que hay algo tremendo, ¿no?, que le explican a la madre cuando no encuentran el cuerpo de la muchacha, pues de pronto se piensa que ha podido ser violada o no, que ha podido recibir un golpe, y de alguna manera lo que le dicen es que han podido tirarla a un vertedero cercano, y que naturalmente no pueden hacer nada. La madre, dentro de todas estas mentiras, irregularidades, o cuestiones profundamente dolorosas para la madre, cuando no se demuestra que son realmente mentira, en el caso del vertedero, dice que ella ha llamado en innumerables ocasiones a ese vertedero, y que le han dicho que es imposible, que allí hay cámaras de seguridad. Yo no entiendo la, voy a decir, la acritud de los compañeros de los Mossos a la hora de comentar esto. Yo, por desgracia, como jefe de la oficina de denuncias, tengo que comentar, tenemos una instrucción que hay obligación de comunicar un fallecimiento a las personas o a los familiares para que tengan constancia de este hecho. Yo no entiendo la, esa, no sé cómo comunicarlo, cómo decirlo, esa virulencia a la hora de comunicar el hecho en sí. Si ha fallecido, o estamos buscándola, o puede haber fallecido de alguna forma, pero decir, llegar a decir todo eso para crear, para victimizar mucho más a la madre, pensando que su hija puede estar o no estar, y sin embargo decir esas barbaridades, a mí desde luego me indigna. A lo mejor para que pierda la esperanza de que pueda ser encontrada. Es de una crueldad, es de una crueldad asombrosa. Que luego viene un camión, que luego se produce la trituración, que luego se produce la desaparición, y que cuando ya pasan unos días es prácticamente imposible encontrarlo, y a lo mejor por eso... Vamos a evitar seguir hablando de este pasaje que yo lo he planteado, porque todavía no estaba con nosotros Isabel Movilla, madre de Carolina del Valle, porque quería ahorrárselo, la verdad. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, llevamos unos minutos intentando esclarecer de alguna manera este caso tremendo. Son ocho años desde que la pequeña Carolina del Valle salió de tu casa y le diste esos 20 euros. Y hasta ahora no sabemos nada. Una de las preguntas que tengo que hacerte, Isabel, es... ¿Qué sensación tienes después de todos estos años? ¿Sigues pensando que este caso está lleno de mentiras, de irregularidades? Sí, me sigo pensando igual, porque es que no hay nada. Y es que, mimamente, yo la única versión que tengo de Mossos es la del vertedero, que tampoco se sostiene por ningún sitio, no se sostiene por ningún lado esa versión. Porque además, discúlpame, aunque lo acabo de decir, pero para que tú, por favor, lo ratifiques, has llamado en innumerables ocasiones, has intentado hablar con los responsables de ese vertedero y te han dicho que eso sería imposible porque hay un número de cámaras que lo hubieran captado. ¿Es así? Sí, es más, en los camiones, al menos en Cataluña, llevan cámaras dentro de lo que es... No se tritura la basura, ¿vale? Porque ya pasó algo parecido, ¿vale? Que se escondió un chico en un contenedor, llegó el camión y lo mató. Entonces, hay cámaras para que puedan ver los camioneros lo que tritura. Entonces, a las seis de la mañana o cinco y media, es el camión ya que sea a primera hora. O sea, el contenedor... O está lleno de cartón, no hay basura, porque ya ha llegado el camión de la noche, ¿no? Entonces, sería su cuerpo, o sea, que se creía. Luego la sangre, porque habría... Es que, claro, la trituraría, habría sangre por todas partes. Afortunadamente, parece que... No sostiene nada. Aunque la policía, en fin, tuvo la crueldad, que no puedo definirlo de otra manera, de transmitirte tal cosa, afortunadamente, espero y deseo, desde luego, que así no sea la cronología de los hechos, los enmarcábamos al inicio del programa. Decíamos que te había pedido 20 euros, Carolina, para salir, te había pedido permiso para comer y para ir a una discoteca de menores. Después no llegó a casa, te pidió permiso para quedarse a dormir. ¿En qué momento empiezas a pensar que algo sucede con Carolina, que era una niña, además, pues la verdad es que una niña alegre, una niña obediente, una niña que no presentaba problemas, más allá de cualquier adolescente de 14 años? Pues nada, ese día, pues ya te dio, lo acabas de contar tú, me pidió permiso para que se haya en casa de la amiga a dormir, le dije que sí, la amiga me mandó un audio de voz, el padre, por mucho que niegue que yo le llamé, porque el padre de Silvia niega que yo le llamara y que le dijese, a contrastarse con él, que se iba a quedar en mí a dormir, yo le llamé al hombre. O sea que, efectivamente, tú querías no solamente fiarte de la palabra de Carolina, sino de su padre, del padre de la amiga. Sí, sí, la niña que se va a dormir esa noche, por mucho que él me niegue que esa llamada, yo la realicé y la realicé sobre las 10 menos 20 de la noche, porque ella me manda el último audio a las 9 y media. Y cuando yo le digo, se va mi hija a tu casa a dormir, me dice, sí, tranquila, como otras veces. Pues yo me quedo tranquila, tranquila. Yo hasta el día siguiente, cuando ya empiezo a llamar por teléfono sobre las 4 de la tarde y viendo que he apagado fuera de cobertura, llamaba a la amiga, me colgaba el teléfono, no me lo cogía, no me dejaba el teléfono, no estaba en ningún hospital ni detenida en ningún lado, ya empecé a tener la sensación, una sensación un poco rara, porque tiene la sensación de que has perdido algo y que no lo vas a encontrar. Tú sabes cuando en casa pierdes algo y dices, no lo busco porque es que no lo voy a encontrar. Pues la misma sensación tuve. Intuición. Una sensación de decir, la he perdido y no la voy a volver a encontrar. Intuición un presagio, ¿no? Un mal presagio. Aquella tarde, si no estoy equivocada, aquella tarde de domingo, tú accedes a la cuenta de Facebook de Carolina, al parecer ella no solía cerrar la sesión, con lo cual te metiste en su cuenta, accediste a su muro e hiciste un SOS para todos sus conocidos. ¿Qué sucedió? Sí, bueno, hice tal cual. Eso fue sobre la... Ya del lunes, digamos, ¿vale? Perdona, está mi hijo en el cuarto. Perdona, se escucha algo de lejos. Ese día, bueno, ya me puse en contacto, le dije eso, que si alguien había visto a mi hija que me lo dijese, que no sé nada del día anterior. Pero muchas niñas me dijeron que se había ido en la vía olímpica. Se había pasado con la vía olímpica y se había ido en la vía olímpica. Y hasta que una me dijo, pues, se lo voy a poner en mi red social, que si alguien había visto, que me llamé por privado. Y nada, a los diez minutos me llama y me dice que la han llamado por cinturón oculto, diciendo que no buscan mi hija, que está en una casa abandonada muy lejos, en otras condiciones. De hecho, no la busqué. Y me dice... Estamos teniendo problemas con esta conexión. ¿Sí? Sí, te escuchamos, Isabel. ¿Qué? Te escuchamos y te vemos con cierta dificultad, pero el testimonio, desde luego, vale más que la pena. Bueno, pues la chica esta me dijo eso, que no la buscara, que los chicos le han dicho que no buscáramos a mi hija, que está en una casa abandonada, en muy malas condiciones, que no la buscáis. Y escuchaba como ruido, voces, y que les dijo, por favor, no hagáis daño a Caroline. Y digo, también esto de alguna manera para yo poder ir a denunciarlo ahora mismo. Me lo mandó esto en un SMS, vale, y con ese mensaje fui a denunciar ya directamente a Fiscalía. A lo mejor mi error fue ir a Fiscalía de Menores, porque yo vivo al lado de la Ciudad de Justicia de Barcelona. Entonces me quise saltar el paso de comisaría, que no dieran el traslado a Fiscalía, me quise saltar yo ese paso y directamente a Fiscalía a denunciar la desaparición de mi hija y denunciar Fiscalía de Menores, la desaparición. Quédate con nosotros, por favor. Quiero dar paso a los invitados que tenemos en el estudio. Quiero presentártelos, Isabel. Es Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía, Jorge Vázquez, abogado, y Alberto Martín, también abogado, que te están escuchando. Y quería pediros, después de escuchar a Isabel, que vamos a intentar realizar una nueva conexión, por favor, para que nuestros telespectadores puedan escucharla y puedan verla con mayor claridad. Teníamos un poquito, unos pequeños problemas técnicos. Vamos a ver, compañeros, por favor, si lo podemos solucionar mientras que damos paso a los invitados. Dicen lo mismo, mi error fue acudir a la Fiscalía. Tenemos dos abogados. Bueno, la verdad es que en principio no parece un error. Está bien ir a la comisaría de los Mossos, está bien ir a la Fiscalía o está bien ir al juzgado de guardia. En cualquiera de los... Son canales adecuados para proceder a una denuncia semejante. Lo que no sé es si ella tiene un abogado que ha llevado una acusación particular y que le puede decir oye, este es el estado de la investigación, ha habido novedades, se ha archivado el caso, ha habido un sobreseimiento o ha habido una solicitud de que se reabra. En fin, o la investigación está totalmente paralizada porque, claro, han pasado muchos años. Todas estas contradicciones, estas mentiras que ella relata, parece que es un poco del primer momento. Y entonces, para que hubiera un revulsivo, para que las autoridades, bien judiciales o bien policiales, o bien la propia Fiscalía como autoridad gubernativa, se pudiera poner en marcha para reabrir el caso, pues sería conveniente volver a ver el sumario, saber las condiciones, saber las contradicciones. ¿Por qué, por ejemplo, que me ha llamado la atención, el padre de la amiga... que niega, que niega la llamada, que es una llamada muy lógica, ¿no? Muy normal. Todos los padres dicen, oye, ¿es verdad o se van? Eso ya le pone, en mi opinión, bajo sospecha de que hay algo que se está ocultando. Y además, es un hecho objetivo, quiere decir, que se puede comprobar que ha habido una llamada, porque están los teléfonos, hay una memoria, hay un listado de llamadas, están los metadatos, es decir, algo que se puede verificar. Pero ¿por qué? ¿Qué conflicto? ¿Qué circunstancia? Que a mí lo que me llama la atención puede llevar a esa persona a negar que la madre de una niña desaparecida que está en una situación de tanta angustia y de tanto sufrimiento, dice como que no le llamó, como que se quisiera salir del tema. Del círculo, sí. ¿Qué es lo que te llama más la atención, Perdiguero? Y pregunto al subinspector de policía con una dilatadísima experiencia. ¿Qué te llama más la atención de estos casos? Lo que ha comentado Alberto en principio es que el día anterior he dormido en la misma casa, es decir, ya tenía conocimiento de la niña y que luego niegue el hecho ya chirría. No, la noche anterior no. Había dormido en otras ocasiones, pues como cualquier criatura que tiene una amiga, pues se ha quedado otras noches. Se queda esa noche. La secuencia de los hechos es me voy a comer con mi amiga, después me voy a una discoteca de menores, después me quedo a dormir en casa de la amiga. Pero la madre llama para contrastar. Y la madre llama porque dice, bueno, vamos a ver, esto es lo que me cuenta mi hija, pero lo voy a contrastar con el padre, que tiene confianza. ¿Por qué tiene confianza? Porque no sería la primera vez que ya habría llamado para contrastar esta información de la misma manera que intuyo lo habría hecho al revés cuando la amiga se quedaba con ella. El día anterior me voy a la misma casa con la misma amiga y vuelve con la amiga a su casa a pedir dinero a la madre para la noche anterior. Por tanto, es que ya ha dormido el viernes y el sábado es cuando en teoría va a volver a dormir. Eso pone atestado de Mossos con respecto a la desaparición. En ese caso, entonces ha dormido dos días. Esa es la realidad de lo que yo he leído que es lo que me han trasladado. Que luego, posteriormente después, ya digo que incluso el famoso coche rojo que alude la última persona que estaba con él, el marroquí que estaba con ella, que dice que hay un coche a un Audi rojo con tres personas mayores. Mayores. Que estamos hablando de menores pero efectivamente en la escena aparecen personas mayores que tontean con las chicas. Que sacan bebidas, que sacan tal, para que ellos beban. Y que no hay, yo he hablado con los Mossos y no hay nada. Bueno, sí que lo que dice Alberto es verdad que puede denunciar un juzgado en la fiscalía donde tú quieras pero luego se remite al cuerpo policial que es responsable de la investigación. Te digo, porque te he dicho antes, primero investiga la oficina de atención al menor y días más tarde se la pasa después a unidad central de personas desaparecidas por tanto la unidad policial es responsable de ello. Vamos a recuperar en breve a la vuelta de publicidad esa conexión con la madre de Carolina. Esta joven desaparecida hace ya ocho años desapareció cuando solo tenía 14 años y desde entonces no hay rastro de ella. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. Una noche larga de fiesta hasta con los amigos ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre en las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol y la vida saludable y la vida saludable y el resto de la costa y la vida saludable y la vida saludable y la vida saludable de la vida saludable Pues seguimos con el caso de Carolina del Valle, estamos retomando la comunicación por Skype con Isabel, con su madre, esperamos tener mejores resultados técnicos porque es un testimonio que sin ninguna duda vale la pena. Le vamos a formular además algunas preguntas y algunos interrogantes que desde luego a Alberto Martín le preocupan y es bueno en qué situación se encuentra en este momento el caso. Claro, cuando es la última noticia que ha tenido del juez o del abogado que le esté ayudando, en fin, o de alguien para saber porque si todo es de hace tantísimo tiempo es muy complicado. Pues me dicen que podemos retomar ya a Isabel que está con nosotros vía Skype. Isabel, una pregunta que me trasladan desde aquí, desde el plató, Alberto Martín que es abogado, nos pregunta en qué situación está el caso en estos momentos, qué información tienes, cuándo recibiste los últimos datos, cuál fue el último hilo de esperanza. No sé si veo una, veo la imagen congelada de Isabel, dicen mis compañeros. ¿Pues paso a una? Sí, vamos a ver, ahora sí. Isabel, sí, te preguntaba cuándo tuviste. Vale, pues el caso está ahora, judicialmente está archivado, policialmente van trabajando, es lo que me han dicho, me dicen que van trabajando, que llevan varias vías de investigación y que van trabajando, no sé más. Sí, están trabajando y ya está, no te puedo decir más porque no sé más. ¿Y sobre qué línea de investigación? ¿Sobre qué línea de investigación? Me pregunta Alberto, ¿en qué línea de investigación se está trabajando, Isabel? Centrando en tres, la gente que atajentaba los bares y zona de ahí, en esa fecha, pedófilos que hubiesen en esa fecha y gente que viviese por el entorno que no tuviera buena imagen por esa fecha. No sé más. Perdiguero, subinspector de policía, ponía sobre la mesa un coche rojo. Un coche rojo y además una serie de personas que ya eran mayores de edad. Estamos hablando de un caso en el que estamos situando en todas las escenas de este caso, que dura ya más de ocho años, a menores. Desde luego no era el caso de unos hombres que efectivamente además sacaron bebida y parecían generosos con las menores a las que empezaron incluso a molestar. ¿Qué puedes aportar de ese otro escenario en el que parece ser que también estuvo Caroline? Hay un vídeo de esa noche que se ve un poco el coche rojo, se ve a salir mi hija, salen casi todos los niños bailando, con música árabe. Pues lo que yo tengo entendido es que ese coche llegó sobre las tres menos cuarto, tres, tres y cuarto, ¿vale? En ese rango de media hora a la zona hermética que ninguno los conocía. Solamente lo conocía una persona, una de las niñas, una marroquina, nada más lo conocía. Que les extrañó, les chocó mucho porque eran personas adultas, muy adultas y que iban muy bien trajeadas. Y les chocó mucho que fuesen a un descampado con un coche bien, bien trajeadas, bien vestidas a un descampado. Les chocó mucho porque también luego abrieron el capó y bebida gratis para todos. Pero como eran amigos de una de las niñas que iban con ellos, pues tampoco pensaron que fuese a pasar nada más de eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? No pensaba tampoco que pasara nada malo. Estaba recordando ese fatídico día en el que acompañaste a tu hija, al cajero, para darle estos 20 euros. Y advertiste a Carolina que en España había personas que secuestraban a niñas y se las llevaba a otros países. Me llama poderosamente la atención, Isabel, que un día sin mayor trascendencia tuvieras esa conversación con tu hija. Sí, y a mí también yo cuando me pongo a analizarlo digo que… Qué casualidad, ¿no? No sé si a la fuerza o porque ellas querían, pero pasó. Le dije a mi hija que tuviese cuidado porque estaba pasando, que tuviera mucho cuidado. Aquella noche, aquel día, qué curioso. Isabel, antes de despedirnos esperando de todo corazón que algún día y pronto en un momento como este te entreviste para contar que tu hija ha aparecido. ¿Qué piensas? ¿Qué esperanza guardas? ¿Dónde crees que está Carolina? Porque tú, tú sabes que no está muerta. Tú crees verdaderamente que no ha fallecido. Yo sí, yo es que yo pienso que está viva y que… A ver, es que todo lo malo sale, ¿no? No sé. Es que cuando alguien hace algo malo o mata a alguien, por hecho, porque siempre alguien dice algo o sale algo, no sé, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado con ella? ¿Dónde crees que puede estar? ¿Cómo crees que puede ser la vida de Carolina? Yo creo que trata de personas. Creo que sí. Por todo lo que se vio y descubrí después y todo lo que es muy fuerte, sí. Trata de personas. Trata de personas. ¿Y piensas que puede estar en otro país? Sí. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿Retenida contra su voluntad? Sí. Yo creo que sí. O ya mismamente llega un punto que están tan mal que le puede dar hasta vergüenza volver, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. O síndrome de Estocolmo, efectivamente. Hay algunas personas secuestradas al principio y después ya continúan por su voluntad, efectivamente. Sí, eso es lo que... Esperamos y deseamos que esa intuición de madre que te guió desde el principio, desde ese cajero, sacando sus 20 euros y advirtiéndole a tu niña que tuviera cuidado. Esperamos que esa intuición de madre nos lleve hasta la verdad, hasta el paradero de tu hija. Agradecerte enormemente tu participación en la huella del crimen. Y que ese sueño de cada día y de cada minuto de tu vida se haga realidad y ojalá yo pueda contarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho, muchas gracias. Un saludo. Gracias. Te rompe el corazón. Me crea... Es curioso porque nosotros, la Unidad de Desaparecidos de la Policía Nacional, sigue buscando a la persona viva mientras no hay indicios de que esa persona ha fallecido o ha pasado algo. Y los Mossos, al poco tiempo de esto, dijeron que era homicidio por ocultación de cadáver. Por tanto, ya buscan a alguien muerto, buscan a alguien vivo. Es decir, esa es la diferencia, fíjate, entre nosotros con respecto a ellos. Yo no entiendo cómo de repente... Perdieron la esperanza. Ya, pero tú fíjate que... Díjense por algo. Hemos resuelto casos con 18, 19 años, como sabes, con más medios técnicos que entonces. Pero ¿por qué motivo en 8 años o en 6 años o en 5 años de repente dicen que...? Claro, una huella o un ADN en cualquier sitio. Claro. Los amigos se revuelven y especialmente una de las amigas que de alguna manera fue acusada se revuelve y así se expresa. Y sabe que yo soy inocente y que no tengo nada que ver. Era una niña de 13 años que quería salir a pasarmelo bien y por culpa de la policía pasó esto. Y nadie señala a la policía. Nadie hace una manifestación en contra de la policía. Eso nadie lo hace. ¿Qué pasa? Sois vosotros los que teméis a la policía. Tremendo perdiguero por alusiones. Perdona. Culpa de la policía, ¿no? No, pero no a la policía. Son los compañeros de los Mossos, ¿eh? Claro. La policía. Claro, sí, sí. Como policía. Efectivamente, bueno, quiero decir que pido una opinión por estar dentro del colectivo, ¿no? Pero, hombre, por un segundo, ¿estas declaraciones son recientes o son de aquella época? Son más o menos, no sé si mis compañeros me pueden dar la fecha exacta de las declaraciones de esta muchacha. Yo creo que son declaraciones de hace ya un tiempo. Porque es que realmente en los últimos años, exceptuando la madre, reivindicando una y mil veces que por favor se siga investigando, la verdad es que todos los actores de este suceso se han desperdigado. Por tanto, entiendo que debe hacer unos años ya. Que ella, que diga que la policía, la policía, bueno, de entrada de la policía son los Mossos, los compañeros de los Mossos, que son los responsables de la investigación, y que en Cataluña tienen transferidas todas las competencias en ese sentido. Y digo, fíjate, te he dicho, la diferencia con respecto a Policía Nacional es que nosotros seguimos buscando a la persona viva mientras no hay indicio de que esa persona ha podido fallecer, pero ellos... Esto es buenísimo lo que estás diciendo, perdiguero. Al poco tiempo, por eso, pero es que no pueden hacer perder la esperanza a la familia. Es decir, es que... Y muchísimo menos decir que le han violado, le han dado un golpe en la cabeza y le han tirado a un vertedero, y que ya no pueden hacer nada. Pero qué barbaridad, o sea, oiga. Pero es que se desmonta lo del vertedero, se desmonta en un cuarto de hora. Es decir, cuando ellos dicen, no puede ser, con las cámaras que hay, y además se analiza toda la basura que entra, se analiza y se ve. Como se ha visto con los chavales gitanos que se han encontrado hace poco... Ya se detectan en el tema de sus... Alberto, de 2022, el rápido, efectivamente, el equipo hiperrápido ha buscado... No parece que tenga mucho interés en esclarecer. Me ha encantado la pregunta que le has hecho a la madre, qué es lo que ella piensa. Porque eso es muy importante, todo lo que ha pasado, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha leído, lo que ella piensa. Ella al final te dice, creo que alguien se la ha llevado. Eso es lo que pienso. Es decir, no hay... Trata de personas, ha concretado. Claro, de que haya habido un asesinato, una violación, ni nada de eso. Creo que alguien se la ha llevado. Porque no hay otro elemento, ninguna otra evidencia que diga lo contrario. Trata de personas que es exactamente lo mismo que esa madre le dice a esa criatura de 14 años antes de que todo esto sucediera. Hay personas en España que se llevan a muchachas como tú. Es escalofriante. 2022 me parece una declaración extremadamente reciente. Para el contenido que hemos escuchado. Como estamos diciendo, son 8 años, o sea, se llevan 7 años de la investigación. Ya ha habido meses después, posteriores, en los cuales no se ha querido investigar o la audiencia no ha querido decir ante el testimonio del último chaval que estuvo con ella, que sí que es verdad, que dice que la dejó a las 5.45, si no me equivoco, de la mañana, que apareció a las 8 y media de la mañana, posteriormente lleno de barro, con algunas prendas al revés, es decir, que era un poco raro, que fue yo creo que el que más ha colaborado, pero que luego ha ido aportando información y que la audiencia no ha querido abrir. Por eso ya digo, no sé la causa o motivo por la cual no quieren, porque la audiencia dijo que no aportaba nada nuevo a esa declaración que ya había declarado, aunque aporta nuevos datos. Yo, evidentemente, no entiendo. No consideraban que nada fuera suficientemente relevante como para reabrir o seguir una línea de investigación, por eso le preguntaba qué líneas de investigación, que me ha parecido penoso, creo que están perdidos, cuando dice, están buscando pedófilos por la zona, a estas alturas, pues yo que sé, delincuentes, gente con antecedentes, o sea, están un poquito dando palos de ciego. Después de 8 años. En primera instancia, que eso es lo primero que se mira en primera instancia. Eso es lo primero que se mira cuando, pero ahora sería, vamos, una suerte... Si me permiten, vamos a cambiar de tercio. Seguimos hablando de menores. Seguimos hablando de menores y además de menores que están en el filo del delito. Nuevamente, acoso en la escuela, un chat con pornografía y unos padres enormemente, preocupados, importante recordar la situación en la que nos encontramos con una ley del menor que muchos ya opinan que hay que revisar de una manera o de otra. Quiero compartir con todos ustedes las imágenes de este lugar de Cantabria donde ha tenido lugar los hechos. Es increíble. Mi hija se estudió aquí, no ha habido ni... Y tiene 45 años, 46, y nunca ha habido nada. Ahora no lo sé qué pasa con los chavales. Joder, pues no me parece bien. No, no está claro que me parece bien eso. No, no. Eso te habrá que cortarlo de raíz, pienso. Y me estoy alucinando. Claro, es que hay tanta libertad que ha venido todo esto, con hecho, a cuenta de tantas libertades. Ahora venía yo casi discutiendo con mi marido. Es que está muy bien todos los adelantos y todo lo que venga para la ciencia y todo está muy bien. Pero hay que saber controlarla y saber llevar a ver si eso lo pueden unos niños verlos y eso. Es que no sé, no sé, no es muy complicado. Yo ya soy mayor y ya no he vivido este problema, pero yo tengo nietas ahora que vienen aquí al colegio, voy a buscarlas y ya me da miedo. Tengo miedo. Nieta y nieto, o sea, que me da igual. ¿Cómo a esto les amarra si a una niña ya de 15 años, a un chaval de 16? Es muy liado. Mis hijos han ido a ese colegio y la verdad es que simplemente conozco la noticia a través de la prensa y tampoco puedo comentaros mucho nada más. Entiendo que es una noticia que provoca muchísimo interés porque es un tema que preocupa. Como madre que soy me preocupa bastante, pero desconozco un poco el alcance y la profundidad del tema. Hombre, pues que los niños de 14 años participen en un chat donde se comparte contenido violento, contenido pedófilo, creo que he entendido. Realmente no conozco la noticia en profundidad, con lo cual tampoco quiero manifestarme mucho más de allá. Pero bueno, entiendo que es un tema que preocupa, por supuesto. El uso de la pornografía en un chat de niños, pues bueno, creo que como madre, como persona, nos preocuparía a cualquiera. Pues muy mal, hombre. Muy mal. Muy mal, oye, eso no se le debe hacer a nadie. Ha tenido lugar en la localidad cántabra de El Astillero, apenas a 10 kilómetros de Santander. Y como hemos podido ver, los vecinos del lugar están muy impactados porque al parecer ese chat contiene imágenes de enorme agresividad y de una pornografía exacerbada con independencia también de otro delito que sería el acoso perdiguero. ¿Qué está sucediendo en esta España nuestra? Tú has dicho que la ley del menor, hay muchos que piden cambiar, yo cada vez más. Me uno a ti. Yo llevo muchos años ya diciendo que en la calle no se nos respeta. Yo estoy uniformado en la calle, conozco a Alberto que estuvo hace poco en la comisaría y allí nos volvimos a ver. Lo conozco desde hace mucho tiempo atrás. Pero al final si no se nos respeta como uniformados, ¿qué va a pasar con la gente normal? Fíjate, la Fiscalía General del Estado, es la punta de apuesta, ha advirtido hace cuatro días de que se han incrementado, por parte de los menores, ha habido 974 hitos sexuales por parte de los menores cometidos este año pasado en España. Es decir, un más 116%. Llevo un incremento de un 45% en el 2021. Y se han incrementado los homicidios de consumado con grado de tentativa un 14,7% por parte de los menores. Si la Fiscalía General del Estado, con la Fiscalía del Menor al frente, está viendo lo que hay, alguien tiene que darse cuenta que un niño de 14 años ahora mismo no tiene nada que ver con un niño de 14 años hace 23 años, cuando se hizo la ley del menor. Lo estamos aditiendo todos los expertos. Yo no soy experto para decir si tiene que subirse a 14, a 16, a 17. No lo sé, pero desde luego no puede ser que quede impune un asesinato porque tienes el otro día con la banda latinas, un menor de 9, 13 años, clava un cuchillo en la frente a otro de 16 porque era otra banda contraria. Y como saben que son impunes, ahora acuden a los menores de 14 para que sigan haciendo lo que siguen haciendo. Yo creo que alguien ya lleva muchas veces, a mí me hace mucha gracia cuando dicen los políticos, yo voy mucho al Congreso a hablar con grupos parlamentarios para temas policiales y me dicen no, es que en caliente no se puede legislar, pero es que no legisla ni en caliente ni en frío. No es que no se enfría, es que efectivamente los datos que Perdiguero nos había ofrecido es que todos son recientes. Es que no hay momento en el que en la prensa no encontremos sucesos donde tienen como protagonista a menores como agresores. Muy bien, que es el caso además que hoy nos ocupa. Quería yo también hacer traer bien, precisamente para hablar de esta situación, de estos sucesos protagonizados por menores hace apenas unos días en Badalona. Una violación en grupo a una muchacha, todo esto protagonizada por menores. Pero efectivamente Alberto Martín, abogado, emplaza con maestría este asunto que nos convoca, que nos ocupa y que nos preocupa en estos momentos, que son las nuevas tecnologías. Este chat donde además se da la circunstancia, en este caso, que las imágenes del chat no las han tomado. Los chicos de este chat, sino que las han extraído, las han sacado de internet. Naturalmente la pregunta está clara. Bueno, no hay limitación para contenidos pedófilos, para contenidos haciendo referencia a zoofilia. No hay una limitación para los menores en su acceso a internet, porque este chat estaba lleno de este tipo de imágenes. Es un tema de extremada dificultad, porque claro, el mundo ha evolucionado a una velocidad brutal. Y efectivamente, totalmente. Entonces ahora esto está presente, pero tenemos un móvil, parece que es algo como si fuera algo concreto, pero es algo infinito, porque puede llegar a cualquier sitio del mundo, en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces cualquier menor o cualquier persona vulnerable puede tener a su alcance información verdadera o información falsa o imágenes de las más bruscas, como tú has descrito, que te puedas imaginar. Entonces todos los agentes sociales, no solamente es a nivel judicial, a nivel de la reforma de la ley del menor, que es evidente que no ha evolucionado nada y que nada resuelve en este tipo de cuestiones, sino también a nivel educacional, a nivel académico, a todos los niveles sociales. Porque claro, dentro de tu casa, tu hijo se mete en la habitación, todos tenemos hijos, entonces uno sabe lo que hace con el móvil. Y luego, la facilidad que hay para reenviar, porque tú puedes reenviar cualquier imagen, cualquier mensaje, cualquier vídeo, cualquier barbaridad. Y el acceso, discúlpame que subraye como una obsesión para mí, el acceso de los menores, bueno y de los mayores diría yo, pero lo dejo en los menores, a pornografía y a un contenido de enorme violencia. Y por supuesto, también me refiero a adultos, porque como todos sabemos, hay pornografía infantil a la que acceden miserables adultos. Claro, efectivamente. Pero mira, tú ahora mismo ves cualquier programa, en cualquier cadena, incluso los informativos, y si te das cuenta, salen esas imágenes recortadas porque casi todo son recortes de cosas que gente envía. Unos envían de China, otros de Estados Unidos, otros de... Y de eso se componen todos los programas. Los programas de sucesos, los programas de información, los magazines, etc. Porque se va buscando el impacto. Y el impacto cada vez es más difícil. Y los jóvenes hacen lo mismo. ¿Qué quieres impacto? Entonces ya buscas algo más extremo, alguna imagen, algo que quieras sorprender. Es decir, nosotros cuando éramos jóvenes o cuando éramos adolescentes, nos podíamos sorprender con otras cuestiones. Pero hoy día, ¿cómo sorprendes o cómo tienes algo, digamos, de impacto a través de Internet? Vamos a poner más información encima de la mesa. Todo esto ha saltado a la opinión pública porque la madre de uno de estos muchachos, pues revisando el móvil, cosa que supongo que será harto frecuente entre los padres y las madres que nos estén viendo en estos momentos, de pronto detecta estas imágenes, este contenido altamente violento y pornográfico. Y además, y aquí sumamos un nuevo drama entre los más jóvenes y entre los más pequeños, detecta esta madre y por tanto pone esta denuncia que su hijo está siendo acosado y el muchacho no había dicho nada por miedo. Prediguero, aquí tenemos nuevamente, en fin, habrás manejado denuncias de estas características cada día, ¿no? Fíjate que los compañeros que trabajan en la unidad de litros telemáticos duran muy poco tiempo porque estas imágenes son tan crudas y rudas a veces y tan salvajes que no son capaces de protesar mentalmente esas imágenes. Ante la violencia de las imágenes de los niños, de la cantidad de sexo que hay con niños y los enfermos, que son delincuentes, pero enfermos mentales al final que hay. Sí que es un llamamiento para que las madres, como bien ha dicho Alberto en este caso, no dejen a los niños de lado, es decir, les dejan con el móvil y así se entretienen. Y si no tienen un control parental, ojo a lo que estamos, es decir, los niños tienen unos derechos y unas obligaciones. No te creas que por meterte en el perfil de tu hijo y ver con quién se relaciona y lo que habla, en muchos casos cuando nos damos la policía cuenta o llega a nuestro conocimiento, unas denuncias ya es muy tarde. Por tanto, el primer filtro hay que hacerlo los padres en el domicilio. Vamos a escuchar, si me lo permitís, antes de irnos a publicidad, al consejero de Educación de Cantabria, que opinaba y que informaba sobre esta circunstancia. En marcha el expediente correspondiente para evitar que este asunto perjudique a los menores y que de alguna manera se corte de raíz para precisamente tener esa supervisión directa de la situación. Y tenemos vía Skype a nuestro siguiente invitado, es Carlos García Barré, telés y ahora me dicen mis compañeros que de lo ha hablado nada, que iremos con él después del corte publicitario, pero Jorge iba a tomar la palabra y se le he quitado para dársela al consejero. Discúlpame. Es solamente dos matices respecto a la legislación, no solamente el daño que sufren los menores, sino que los padres estamos obligados a prevenir delitos que puedan cometer nuestros hijos, porque estamos hablando de delitos de corrupción de menores, el excivil, el reenviar... O sufrir. O sufrir, efectivamente, puede ser objeto de que nuestro hijo cometa un delito penado, de una pena de 1 a 5 años e incluso si el material es de menores de 16, de 5 a 9 años. O sea que estamos hablando ciertamente del Código Penal, pero su hermano pequeño, la responsabilidad penal de menor, puede equiparar las penas respecto a las medidas de seguridad y poner unas medidas de seguridad muy amplias, incluso de régimen cerrado. Por tanto, no es de baladí recibir un mensajito que le puede hacer incluso gracia a un chico poco desarrollado, pero que lo puede reenviar en masa y tener un problema serio penalmente. Y luego quiero hacer otra mención, recogiendo los guantes de Alfredo, a la legislación. Efectivamente, tenemos que adaptar la legislación al tiempo que corre y hemos tenido una oportunidad, ahora me estoy refiriendo ya a la inteligencia artificial, a estos medios que hay ahora en el cual coges una cara y puedes poner un desnudo y que aparezca la persona. Bueno, hemos tenido una oportunidad con la famosa ley de solo sí y el sí, en la cual se planteó una enmienda precisamente para incurrir, para recoger, mejor dicho, este tipo de delito en el Código Penal y perseguir expresamente. Y al final, por mayoría, se declinó esa enmienda a tener en cuenta este delito. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora con el Código Penal en la mano, aquí tengo un compañero, me puede dar la razón o no, tenemos el problema de que penalmente no tenemos un tipo concreto para perseguir ese tipo de delitos. Vamos a publicidad y retomamos con nuestros invitados, señores, por favor, y retomamos enseguida con nuestros invitados y también con Carlos García Barret por Skype. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Full Seguridad protege tus activos de la ocupación Mediaciones legales y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética Y continuamos con el caso de este chat entre menores de acoso, de violencia, de sexo Se han preguntado para qué se creó este chat Ya saben que todos creamos un grupo de chat para una circunstancia determinada Pues era para las cuestiones prácticas, para ejercicios, para cuestiones prácticas de los alumnos del colegio de San José de este lugar del astillero a 10 kilómetros de Santander para alumnos, alumnos de cuarto de la ESO Brutal ¿no? El chat se había creado para prácticas para unos alumnos de cuarto de la ESO y terminan acosando a un alumno compartiendo imágenes de desorbitada violencia, pornografía Carlos García Barretes, investigador privado Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos La verdad es que después de debatir con nuestros invitados tenemos un alto interés en escuchar cuál es la opinión que tienes sobre esta noticia que ha saltado en los últimos días y que lamentándolo muchísimo pues de alguna manera son clones son noticias clonadas casi ¿verdad? De otros chats o de otras situaciones protagonizadas por menores, sexo y violencia Sí, a ver, yo bajo mi experiencia le podría decir que en muchas ocasiones hemos tenido en el despacho algún caso sobre difusión y distribución de imágenes de menores evidentemente se ha investigado hasta el punto de poder entregárselo a los cuerpos de seguridad del Estado siempre ha sido a través de familiares bien sea por algunos chats de colegios de, como se sabe, de equipos de fútbol o incluso de algunas empresas a un nivel bastante alto a nivel de empresas comerciales muy fuertes y en definitiva lo que siempre se ha buscado aquí ha sido ver una huella digital saber dentro de la posibilidad desde dónde viene desde dónde comienza dónde viene el conato de si es una motivación con extorsión si puede ser algún tipo de bueno, simplemente pues la maldad del ser humano que muchas veces nos lleva a desconfiar de las personas o si realmente es algún hecho delictivo que nos lleva a buscar algún tipo de interés como le digo, a la motivación para sacar algún rédito o simplemente por dañar la imagen de alguna persona Claro, los padres están profundamente preocupados en esta mesa decíamos que no se pueden tomar medidas contra menores precisamente por ser menores ¿qué les queda a los padres? supongo que por desprenderse de tu actividad tienes una amplia experiencia en casos como este ¿qué pueden hacer los padres ante estas circunstancias? ¿cómo evitar? porque vuelvo a subrayar un aspecto importantísimo de este chat no eran imágenes que hubieran tomado los chavales que también hubiera sido desde luego algo de extrema gravedad no es que se demuestra nuevamente el libre acceso a contenidos de violencia y contenidos pornográficos de los menores porque estas imágenes las sacaron y las subieron desde internet Correcto la mayoría de las veces lo que se hace evidentemente es dar parte a la policía poner una denuncia para que se ocupen de ello pero muchas veces se aprovecha para buscar algún técnico alguien, algún técnico informático que pueda saber primero desde dónde viene la causa quién es la persona que ha intentado dañar y luego pues a partir de esa investigación privada se pone la denuncia lo normal es llamar a las autoridades y que se pongan se pongan ellos manos a la obra es la mejor manera desde luego aunque sí es cierto que cuando son menores es mucho más difícil y evidentemente se salvaguarda siempre esa imagen esa integridad La verdad es que estamos viviendo una situación enormemente complicada y antes de despedirnos sí que sí que te pediría casi casi que hicieras de una suerte de adivino hacia dónde nos encaminamos desde la mesa también se hablaba de la utilización de la inteligencia emocional también en manos de menores otro caso otro suceso al que hemos asistido hace relativamente poco tiempo ¿qué vaticinio tienes para estas nuevas tecnologías y este desbordamiento que estamos sufriendo? Bueno evidentemente nos nutrimos mucho de la información que tenemos en internet pero creo que de las mismas casas se debería educar a estos chavales para saber que realmente no pueden hacer un uso un libre albedrío digamos evidentemente creo que el tema de la inteligencia artificial se nos ha ido de las manos y llegará el momento que deba decaparse de alguna forma para que no se pueda utilizar tan libremente creo que al final el futuro será eso estará mucho más cerrado y será un poquito más difícil de poder acceder Carlos García Barret muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y aportar pues este interesantísimo análisis un saludo gracias muy buenas tardes pues antes de cerrar para irnos con un escandaloso caso el escandaloso caso de Pau Rigó sí que pediría un cierre para la mesa empezando por Alberto por Alberto 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 sí en relación al tema que hemos terminado o que estábamos terminando me parece que los padres tienen una labor dificilísima porque no les acompañan las instituciones porque no les acompaña tampoco la normativa porque incluso en algunos casos que yo he conocido pueden ser denunciados por los propios hijos si pueden violentar su intimidad o si pueden exceder su situación de control y sin embargo tienen la obligación como decía Jorge de llevar a cabo esa labor preventiva que es imprescindible porque pueden ser víctimas de un delito o pueden estar cometiendo un delito entonces no puedes intervenir nada más que metiéndote en su intimidad en su ordenador en su tablet y en su móvil por lo tanto por eso creo que es muy importante concienciar a la sociedad concienciar a los políticos para que pongan una normativa a reglo al 2023 que estamos con las nuevas tecnologías y con los riesgos que tienen hoy día las familias porque la familia que es la célula esencial de nuestra sociedad puede ser muy afectada o puede ser prácticamente destruida por este tipo de nuevas tecnologías si no somos capaces de controlarlas Jorge de manera muy rápida para pasar a este otro asunto dos cosas muy rápidas me ratifico en esta idea efectivamente los padres tenemos muchísima labor por delante en este tipo de temas y sobre todo como decía también Alfredo creo que la ley penal mejor dicho la ley de responsabilidad penal menor creo que es hora de modificarla creo que la edad penal hay que revisarla porque estamos desfasados del propio Javier Urra que fue el presidente menor hace poco lo voy a decir que fue el creador de esa ley cuando pusieron ese límite de edad que él entiende que está desfasada por tanto deberíamos dar una vuelta a todos y modificar la edad para que los menores ya no sean tan menores cuando cometen delitos por lo menos por algunos delitos efectivamente conocen el caso de Pau Rigo tenía 77 años y no estoy equivocada cuando fue asaltado en su casa una pequeña casa de campo en Palma de Mallorca era el sábado 24 de febrero de 2018 era una mañana de invierno fría pero soleada este ex empleado de banca y ex propietario de una empresa de máquinas tragaperras que acababa de vender se encontraba en su domicilio acompañado de su esposa en esta casa de campo a la cual yo hacía referencia anteriormente en Camín de Solivar cerca de un cementerio de la localidad y la verdad es que sin apenas vecindario de pronto los gemelos colombianos Freddy y Mauricio Escobar Benítez de 25 años entran entran en la casa después de agredir a Pau intentan llevarlo hasta el sótano de la casa donde había una caja fuerte donde naturalmente estos dos hermanos colombianos y dos cómplices porque aquí hubo dos dos cerebros en esta operación a quienes vamos a analizar seguidamente conocían perfectamente que en esa caja fuerte había dinero porque por el motivo que acabo de comunicarles este hombre acababa de vender una empresa y alguien sabía que había dinero en esa caja fuerte le golpearon maniataron a a su mujer realmente pensó pensó que iban a terminar con su vida se da además se da además un caso que es importante tener en cuenta apenas tres meses antes pau este hombre que en estos momentos tiene 83 años y que en 2018 tenía 77 había sido ya asaltado había sido robado pero no había denunciado ¿por qué? por miedo no había denunciado por miedo pero naturalmente ese miedo estaba en el cuerpo y que es lo que sucedió dando y ofreciéndoles a ustedes titulares pues que tenía una tenía una escopeta una escopeta de caza que estaba cargada y disparó contra uno de los gemelos ese ese disparo impactó en el abdomen de uno de estos dos muchachos de 25 años colombianos y el resultado fue un resultado de muerte nuevamente perdiguero como policía tengo que acudir a ti para intentar hacer un un análisis de qué sucede en nuestro país cuando alguien quiera defenderse como es el caso de este de este hombre de 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 Rigo que también quiero decir que terminó durante varios días en el hospital con la cara absolutamente destrozada el cuerpo lleno de golpes bueno estuvo en Manacor en el hospital de Manacor durante creo recordar entre tres y cuatro días es decir que no fue un capón lo que lo que le dieron los agresores yo haría varias reflexiones en voz alta por favor respecto de esto lo primero que la legítima defensa en España la proporcionalidad que se contempla como siempre en este caso habría que dar una vuelta de tuerca porque me parece muy fuerte que fíjate si el resultado final hubiese sido de muerte igual estos se fuesen fugados todos los colombianos no hubiese pasado nada es decir porque o sea si hubieran asesinado a Pau estamos diciendo esto si hubieran asesinado a Pau no se le detiene nadie ah no claro el problema siempre que decimos es cierto que hay una persona muerta es cierto que el hombre ha acudido a defenderse como siempre se ha defendido pues con lo más normal en los pueblos acudir a lo que tienes para defenderte claro en su casa en su casa que fíjate que la diferencia con Estados Unidos que la ley del castillo en Estados Unidos fue atacado atacado él y la mujer porque la mujer le arrastraron de los pelos hasta la primera planta o sea que no es cualquier cosa y a esas edades Alberto tú sabes que te vincula más casi si cabe a ti con esa edad hasta tu mujer y ver a sufrir a la mujer es mucho más si cabe hemos comentado antes el caso de otro paisano mayor igual en Tenerife también se le condenó a la misma pena pero a lo que voy la proporcionalidad es lo que predomina en este caso pero si como consecuencia de los golpes que ha pasado también hace escasos meses que ha muerto un paisano no tiene derecho a defenderte es decir somos tan irracionales que no vemos lo que puede suceder porque simplemente entendemos que es un robo con fuerza en domicilio y la pena de robo con fuerza es tan leve que no tienen derecho a matarles evidentemente la ley perdón la vida ese bien yo adjudico a proteger en España en un estado de derecho y como tal alguien debe pagar por ello pero alguien tiene que articular que cualquiera puede defender si te ponía la ley la ley del castillo en Estados Unidos porque en Estados Unidos no hay vallas ni puertas cerradas porque cualquier inquilino puede defenderse con lo que tenga su mano para defender a cualquier persona que quiera entrar al domicilio parece razonable ¿no? pero bueno eso es un sentido parece pero parece es una idea mía parece razonable que si estás en tu casa tranquilamente me da igual que sea el ático de la plaza de España de Madrid que una casa de campo en Palma de Mallorca estás en tu casa entran dos tipos que naturalmente iban con pasamontañas iban con armados o sea que naturalmente no iban a pedirle sal a este hombre lo amordazan como dice Perdiguero y creo que es un comentario humano enormemente interesante amenazan y agreden a la mujer y que tiene que esperar que lo maten antes de disparar es la proporcionalidad en el medio empleado entonces dicen llevaban dos patas de cabra como diciendo no llevaban armas de fuego entonces como se entiende que no había una proporcionalidad de que te pudieran causar lesiones con que tú le puedes causar la muerte yo no estoy de acuerdo yo creo que con dos patas de cabra voy a decir una cosa que suena un poco a chiste dos colombianos que se apellidan Escobar que entran en tu casa con las intenciones que entran pidiendo dinero que no han encontrado lo suficiente que van con pasamontañas pueden o no pueden quitarte la vida con esas armas hay otro punto importantísimo ya que nos gusta acercarnos no solamente a la noticia sino al al aspecto más humano hay un momento en el que no solamente amenazan a la mujer sino que en esta cronología de los hechos que les estamos aportando imaginen que a la víctima además de agredirla la llevan hasta el sótano cuando abren la caja fuerte y no encuentran el dinero suficiente creo que encuentran 15.000 euros y desde luego ni de risa es lo que esperan los agresores porque los dos colombianos en el fondo son dos pobres hombres al mando de los dos de los dos cerebros de la operación que sí conocían a la víctima ahora imagínense no consiguen el dinero empiezan a amenazarle dónde está el dinero la víctima sabía que no había más dinero y entonces los agresores para intimidarle aún más le llevan hasta donde está la mujer yo os diría es brutal escuché los audios de este hombre llamando por teléfono al 112 vamos a escucharlo por favor vamos a escuchar si pero están rompiendo la puerta están rompiendo la puerta por favor que la guardia civil venga con un edicóster o lo que sea pero que vengan rápido nos van a matar a ver un segundito por favor que la guardia civil está de camino pero pero no vienen y los otros han venido han buscado el esfuerzo y son tres o cuatro con pistolas con pistolas un momento por favor no me cuelgue voy a hablar con la guardia civil no me cuelgue bueno es tremendo la conversación a la que se está refiriendo Alfredo Perdiguero es muchísimo más larga verdad es en catalán la mayoría la mayor parte verdad que sí y bueno hemos extraído justamente este corte porque nos ha parecido que lo íbamos a entender todos naturalmente y que y bueno que demuestra la crudeza de la circunstancia en cuanto a la telefonista que su vida corría peligro nos van a matar nos van a matar entonces una persona en esa tesitura con esa percepción subjetiva tiene derecho a defenderse de cualquier modo pero fíjate Alberto además claro él va relatando lo que van haciendo con lo cual no entraron llamaron al timir entraron o sea que van rompiendo cosas para llegar a acceder al domicilio que puede prever él que su vida corre peligro y que la de su mujer también claro entonces no pueden exigir una acción heroica para que una persona defienda su vida sus familiares y su patrimonio ahora vamos a hablar de esa sentencia y también de las noticias que nos traía Alfredo Perdiguero porque ha cobrado aunque esta noticia se pierde ya en un día de febrero del año 2018 ha cobrado una enorme actualidad una por la petición del fiscal de tres años y medio de cárcel para este hombre pero también un defecto de forma del que vamos a hablar seguidamente que podría hacer que se tuviera que repetir el juicio Jorge Vázquez si yo como somos dos abogados voy a hacer un poco de fiscal para dar un poco de picante a la mesa yo no quito ni una pizza de razón a todo lo que decís también es cierto que este juicio se ha juiciado en un jurado es un homicidio por tanto ha ido al jurado y ahora veremos el efecto que ha habido pero el jurado le ha declarado culpable y está compuesto por gente como nosotros y luego se han derecho el análisis sobre el jurado popular yo también dedicaría a un programa a lo que voy es todo el mundo sabe que en España no se puede contrarrestar el ataque al derecho de propiedad con el ataque al derecho de la vida evidentemente en Estados Unidos es otra cosa aquí no puedes decir entras en mi casa te disparo y te mato eso creo que es una verdad que todos conocemos y no está mal recordarlo pero es que se atacó el derecho de propiedad ahora voy ahora voy el problema viene ahí efectivamente cuando además de atacar el derecho de propiedad piensas que se te puede atacar el derecho de la vida entonces para mí aquí el problema que ha habido en este juicio por lo que he podido investigar es la propia declaración que ha hecho este pobre señor que a mi juicio es una declaración errónea y es sostener que produjo un disparo por error ¿por qué digo que es errónea? porque nadie que está convencido que va a ser atacado que va a ser matado dispara por error tú disparas en conciencia pensando que tienes un motivo que te autoinculpa mejor dicho que te libera esa responsabilidad por legítima defensa él a decir que dispara por error creo que se tira piedras contra su tejado creo que no es compatible un homicidio imprudente y una legítima defensa quizás por eso este hombre ahora está condenado yo creo que la defensa más lógica es la que comentáis es decir efectivamente tengo incluso legítima defensa y miedo insuperable una situación que me supera han golpeado a mi mujer me van a golpear a mi tengo por mi vida y decido acabar con la suya antes de que acaben con la mía jorge no es miedo lo que tiene es pánico es pánico lo que declara es pánico y luego hay una circunstancia que también sabiendas de que eran dos eran dos hay una circunstancia que también va al menos porque luego hay dos dos dentro dos dentro efectivamente porque tendríamos si me permites por favor jorge aportar estos datos yo les hablaba anteriormente de dos cerebros los dos cerebros eran jose antonio sánchez apodado como pep merda no me harán hacer la traducción verdad y marcos rocher eran vecinos de campos jose antonio era el único de los dos acusados que verdaderamente conocía a a pau y sabía perfectamente que bueno había hecho estas ventas y que tenían ese dinero efectivamente en la caja en realidad aquí fueron cuatro personas los dos colombianos pep merda y marcos rocher uno de ellos ha muerto ellos no sabían pero él va diciendo que están entrando en la casa que vienen armados que vienen con pistolas o sea él tiene tal pánico que no sabe no es consciente él no sabe él no sabe pero quién se sienten en el banquillo la víctima la víctima esto es al final lo que ha dicho María José la falta de mayoría en el veredicto vosotros soy legado los dos ahí más de la ley del jurado dice que eran cinco a favor y cuatro en contra y que tiene que ser un sí de dos así no se puede o cinco hay que repetir por eso es la fiscalía la primera fiscalía la que pedía tres años y nueve meses la que pide repetir al juicio es decir ya no entra en el fondo de la cuestión sino que la jueza le dice que fue la que dio por válido este cinco cuatro pero eso no vale para condenar vale para inocente pero no para culpable son cinco inocentes siete culpables por eso digo la jueza no sabe la ley del jurado popular primera y segunda yo creo que qué poco solidario esta gente que son gente de la calle como ha dicho María José que son gente del día a día y son capaces de condenar a este hombre cuando cualquiera de ellos puede haber sido víctima de esta gente a eso me refiero ponte en esa situación bueno además es que el jurado popular bueno no sé es una opinión personal o sea nunca he entendido el jurado popular nunca he entendido el jurado popular y desde luego el veredicto de este jurado popular no puedo hacer más que suscribir las palabras de perdieron es que se le hacen al jurado porque al jurado no le dicen que declare inocente o que declare culpable probado o no probado está probado tal 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 entonces estas preguntas están teledirigidas y no pueden negarse a responderlas está probado que esta persona le disparó o sí está probado que esta persona por ejemplo tenía un miedo insuperable o corría arreglo de su vida con eso hubiera sido más que suficiente para que la eximente hubiera sido completa en un caso como este y hubiera quedado libre de toda culpa en mi opinión y además imaginemos cómo llega al juicio este hombre con 83 años sostenido en su bastón y él decía dispuesto a a declararlo todo pero no a declararme culpable pero que le digo que es que María José si fuese el primero pero es que tenemos en estos últimos meses recuérdanoslo por favor tenemos el caso del señor de Ciudad Real con 78 años igual en el cual entra en su casa un señor a las 3 de la madrugada le ve una sierra eléctrica él acude a lo mismo coge la escopeta dispara como ve que sigue dentro de la casa vuelve a cargar y dispara y es el que llama para decir policía mire hay un señor que está dentro de mi casa le pongo un café y el compañero yo creo que el compañero había que darle también compañero policía nacional que coge la llamada había que darle a comer aparte porque esa llamada es tela marinera pero ¿qué ha hecho usted señor? oiga mire le estoy diciendo que he disparado está muerto no me ha acercado señor está allí pero ¿cómo dispara? o sea que hay que darle a comer aparte pero el señor es el primero que llama para decir que ha entrado en su casa que la ha disparado pero el otro tenía una sierra eléctrica que era capaz de matarle de hacer perder la vida no falta que tengas una fiscala pero la fiscalía fíjate Alberto lo que dijo en sus alegaciones perdona perdona un segundito lo que dijo en sus alegaciones es que no la tenía enchufada con intención de agredirle como el gatillo no le había dado todavía el gatillo pero le podía dar la fiscalía que no la tenía arrancada perdón ¿cómo la sabes la intención? ¿sabes? tú debes presumir que la intención es muy mala pues eso te van a robar a tu casa ustedes se pueden imaginar que están tranquilamente esta noche en casa termina este programa y entra un tipo con una sierra eléctrica eso sí sin arrancar Jorge sí quiero decir que bueno para ser un poco generosos es cierto que al parecer según se ha publicado no estamos siendo generosos no me refiero que sí que se aplica la legítima defensa aunque putativa incompleta porque la pena que se ha rebajado al final se ha quedado una pena de tres en nueve meses que ya verás compañero se ha tenido que rebajar dos grados a no ser que se haya se haya tipificado al final por homicidio imprudente lo cual no será un delito de competencia del jurado porque el jurado no ha sido eximente pero para bajar de diez a quince años a tres y pico hay que bajar doblado la pena por tanto es muy cualificada prácticamente le han dado una eximente completa a no ser que finalmente el fiscal haya calificado por homicidio imprudente que es de uno a cuatro años pero podría ser un defecto de forma porque todos sabemos que el jurado hace de los homicidios dolosos no los imprudentes exacto pero bueno luego puede ir a lo menos porque también puede ir a la resolución pero hay un jurado que se ha metido ahí que esta pena le lleva a prisión sí, sí está clarísimo pero bueno luego se pedirá el indulto seguramente que es lo que por lo visto está previsto seguramente este hombre no acaba en prisión pero a lo que voy es que sí que se ha apreciado de alguna manera esa legítima defensa aunque no completa sino incompleta y muy cualificada ¿qué significa? la previsión del indulto significa que es que algo está mal hecho pero es que el mismo jurado el mismo jurado que lo condena es el que pide el indulto es que pide el indulto o sea fíjate que incongruencia no, no, no no es incongruente ¿sabes por qué? porque al jurado le hacen unas preguntas que dicen con esta ley y con estas preguntas tengo que decir esto y el jurado no tiene más remedio que decir que le ha disparado si estaba cargado lo otro lo otro entonces dices pero no obstante aunque el resultado sea de tres años o de cinco entendemos que no debiera condenársele y que no debiera ser esta la ley y por eso se le pregunta por el indulto 15 segundos perdíguelo que nos vamos Jorge, el caso de Ciudad Real ingresó con prisión preventiva que habría que dar una vuelta también la prisión preventiva ingresó con prisión preventiva cuando ni había riesgo de fuga ni había amenazas para tal y de solución de pruebas y ingresó en prisión se anticipa la pena se anticipa la pena Alfredo Perdiguero Jorge Vázquez Alberto Martín muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la huella del crimen mañana más se nos ha quedado hoy en el tíntero un caso con el que finalizaremos mañana el descuartizador de Valdemoro una historia para no dormir buenas noches y hasta mañana ¡Gracias!